Ahí está otra. ¡Mírala! ¡Ha asomado a la cabeza! ¡Ha asomado a la cabeza! ¿Dónde vas con el nervio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tú te acuerdas cuando yo dije eso de... ¡Ya no grabo más na! ¡Por mucho que se me haya olvidado cualquier mierda! Pues aquí estoy. Se me han vuelto a olvidar un par de mierda y las estoy grabando. Esta es la pinta que tiene ahora nuestro clérigo después de haber ya jugado un poquitín con él y tal y igual. Con sus lanzas, sus hachas, sus arcos y todas estas cositas. Y venimos aquí porque ya dije que aquí estaban las salamandras estas de fuego, como se llamen. Las lagartijas. Y queremos hacer esta zona que no la habíamos hecho. Hay una manera rápida de bajar sin la llave que pillamos en el torreón de hierro. Así que voy a hacer esa forma, digamos. Por si alguien no tiene la llave y está viendo esto, que pueda hacer esta zona también. Ups. Acabo de... Acabo de acabar con mi postrecito, ¿sabes? Entonces tengo una mijita de gases todavía. Estoy repitiendo los yogures, tío. ¡Hostia! No me había querido tirar así, pero me ha quedado de puta madre. Desde ahí os podéis tirar con el anillo de la gata y no os matáis. La otra manera es simplemente abrir una puerta que vamos a desbloquear al final. Pero como... Quiero enseñar esto, así que... Aquí hay un par de objetos interesantes. Aparte una piedrecita de fuego de dragón, que puede venir muy bien. ¡Me cago en mi boca! Estoy muerto, me has venido. Gira, gira. Aquí creo que no me da. Quiero curarme. ¿Y cómo estás haciendo en PvP? ¡Uh! 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 Estos bichos... Yo me acabo de terminar el juego. Este tío está al 150 ya. Y fíjate en la que me está liando. La puta... Lagartija a los huevos. ¡Joder! Ya está. Aquí. Este es el punto de vídeo de los bichitos. ¡Míralo! ¡No! Te puedes pegar a tordear laito suya. Y fíjate toda la vida que tiene. Pero te pega aquí en el costado y ya te pasea un poquito, ¿sabes? Digo ella porque sé que son hembras. Si no, no escupiría tanto. Sería más de pegar pollazos. ¡Ale! Tampoco esta asha nos hace mucho daño. Yo también soy una mejilla inútil. ¡Ush! ¡Ush! ¡You dead, bitch! Suele ensortar... ¡Volvete los horrores! Ah, pues mira. Esto que te lleva. Cuidado con esto. No queréis comeros el puto pila de llamas. ¿Esto qué es? ¿Una calavera, tío? Cuidadito. Gran alma de caballero. Eso es una calavera, ¿sí, tío? Alguien que dijo, igual que yo voy a coger lo que hay ahí, pum, y acabó muriendo. Esto creo que es lo único que hay aquí. Un anillo. Anillo del halcón. Igual que en el 1 había unos cuantos anillos representando a los caballeros de Wynn, aquí también está el anillo del león, por ejemplo, que es el que tiene Orstein. Y el anillo del halcón, que incrementa el alcance de la flecha. Durgo, ojos azules. El arquero nómado. ¡Joder! Ya estamos con la subnormalía. El arquero nómada obtuvo diversas victorias en combate, en parte gracias al poder de este anillo. Hacen Durgo, creo que es un NPC que ataca en las puertas antes del trono del querer, en nueva partida, o si quemáis una atmósfera, una atmósfera. Una acuada de la adversidad. Pero hace referencia también al anillo de los que había en el 1. Aquí hay otra esperando a la hija de puta. Creo que no me deja más objetos. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dow, dow, 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 dow! Es que por mucho que corras, tío. ¿Has visto cómo disparan? Me da a mí que me voy a poner una milla armadura, ¿no? Porque ya que no estoy... No, porque no tengo armadura puesta. Tengo el inventario limpiado para el P.V. Pues... Nos vamos a quitar esto. Que no voy a tirar hechizo y nos vamos a poner... Tengo dos de... Ah, vale, porque uno lo ha soltado un dragón, creo. A ver si, no sé. Vamos a ponernos un poquito de resistencia al fuego. Y ya que estoy, vamos a tirar de milagros, ¿sabenos? Porque no tengo yo ganas de morir. Y creí que iba a hacer más fácil esta zona, tío. Viniendo tan preparado. Porque la primera vez que hice esta zona no había acabado el juego todavía. Llevaba ya mi personaje una viejita avanzado, pero no tanto. Y aún así me está destrozando... La iguana mierda esta. Vale, todas nos sueltan. Y estas no se mueven. Estas escupen solamente y giran un montón. Pero aquí abajo... No sé si la lanzaría un poquito mejor con esta mierda. Bueno, vamos a probar el arco también. Vamos a probar de lejos. Aquí las que hay abajo... Porque hay más abajo, tú no te preocupes. Salen a disparar a las hijas de puta. Vírala, aquí está. Poco, tú te quito. Dope. Y lamen también. A Shai con la lengua. ¡Ey, ya! ¿Has visto tú? Como esta gente. No. No, 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 no. No, no. No, me gusta cómo funciona la lanza. No me gusta nada la lanza. Vamos a coger nuestra espadita, querida. Que es la espadita más fácil que se puede llevar. No la tengo... Vale, la tengo en el inventario. Ahí estamos. Y nos curamos una mejita. Puta. Tampoco las he matado muchas veces. Así que no tengo nada de práctica, ¿vale? Yo lo siento mucho. Esto es un poquito más virgen. Porque esta zona la habré limpiado una o dos veces. Tampoco te creas. Que yo he matado mucho hasta esto. Sé que hay un escudo único aquí también. Que solamente se consigue aquí. ¡You dead, baby! Menos mal. También con las lanzas de electricidad suelen ser un poquito más fáciles. Dejáis que os ataquen. Y esquiváis un poquitín y pon lanzas para allá. Ahí está otra. ¡Mírala! ¡Ha asomado la cabeza! ¡Ha asomado la cabeza! ¿Dónde vas con el nervio? ¡Mierda! Es que son rápidas, ¿eh? Estos son de los pocos enemigos que me gustan en el juego por eso mismo. Porque son únicos. Son nuevos. En el 2 que yo sepa... En el 1 que yo sepa no había enemigos así parecidos. Porque hay muchos enemigos aquí que se parecen a gente en el 1. Y pelean más o menos igual. ¡Hala! Pero estas son criaturas que no estaban ni parecidas en el 1, creo. A no ser que me esté equivocando. Aquí está el escudo. Son criaturas que no se parecen y son nuevas, digamos. Son complicadas también porque tienen muchos movimientos distintos y tal. Son muy divertidas en general. Y desde aquí estaba disparando. Si os acordáis, aquí es donde venimos muy al principio a coger la espada esta de fuego. Este es el final de la cueva. ¡Lo he conseguido! ¡Venganza! Ya veis, esto nos vengan por el principio del juego, lo que nos hacían. Tanto escupís. ¿Y esto qué era? Otro orbe. Total, esta es la puerta que podéis abrir con la llave que se pilla en el torreón de hierro. Os da antes de la pelea del... del último gigante, pero que en verdad no vale de nada. Porque de tal manera os vais a encontrar con un montón de lagartijas aquí. ¡Vais a morir! Estad yo a punto. Mira este con el arco pobrecito. Intentándolo también. Es por culero esta zona, tío. Si os fijáis también un detallito, cuando matáis a todas las salamandras estas de fuego, los pilares de llama paran de emergir de la tierra. Porque eran ellas las que lo estaban provocando. Y vamos a mirar el escudito antes de irnos a lo que de verdad quería grabar hoy. Escudo de Reign el rebelde. Reign y Belstad eran conocidos como las manos derechas e izquierdas del rey. Hasta que sus voluntades chocaron y Reign pasó a ser considerado un traidor. Aunque el cuervo negro se considera un augurio de muerte, era el pájaro favorito de Reign. Y tiene... Es un escudazo. O sea, 90, 90, 90, 85, 90 de veneno, 90 de sangrado, 90 de todo. Menos físico. Aparte, guapísimo también de aspecto. ¿Qué hago yo cambiando la otra mano? Ahí estamos. Mírala. Un cuervo. Un poco gastado el escudo. Oscuro y dorado. Guapísimo. Este creo que es otro de los seis o por ahí que hicieron los chavalitos. Gente, cualquiera, de la comunidad. Diseñó esos escudos antes de que sacaran el juego. Y le acabo de pegar un tirón al cable, espero que se me siga escuchando. Ehm, sí. ¡Ey! ¡Probando microphone check! Si sale la lucecita roja cuando grito es que funciona. Ehm, y ahora. Lo que se me olvidó también importante. En... ¿Os acordáis? Y este lo voy a tener que meter en una cámara rápida tremenda. ¿Os acordáis de donde la araña que al final dije hay una cabeza de dragón, fijaros en esto, esto, lo otro? Eso... Es una nueva memoria. Es una memoria que hay de... Igual que las memorias de los gigantes. Esa es otra memoria que podemos visitar. Podemos visitar la memoria de un dragón. ¿Quieres abrir esto? Guido, que me petrifican, loco. ¿Escuchan? No, abran la puerta. ¿Sabes que he atacado con el barril? ¿Eh, tan feliz? Dark Souls. No escupan más. No. Bicho malo. Y ahora esta gente no me dejará ni siquiera... Oh, no. ¡Oh, gracias! Me ha roto la puerta. Y por aquí. Si yo aquí no quería entrar. ¿Qué estoy haciendo? ¡Concéntrate! ¡Utiliza tu mente! ¿Para qué la quieres? No, ya está. ¿Qué tenía yo aquí? Tenía... Lo de velocidad de hechizo. Que tampoco lo quiero para nada. Nada, la misma. Y ya tú, ¿de dónde sales? Que me haces cosas. Vamos a curarnos que tampoco es plan de morir. No se va a tardar mucho, ¿vale? Porque esto también lo voy a hacer rapidito. Y ya está. Aquí todas estas cositas de las que vamos a pasar. Como ya matamos a la... Es que la primera vez que vine a hacer la araña fue cuando yo tenía pensado venir también para enseñaros la memoria esa. Por eso vine después de haber matado a los gigantes y tal. La dejé un poco más para el final. Pero cuando vine, me distraí tanto con pegarles patadas a la cabeza de la araña que... Digo, bueno, pues venga, vámonos. Yo no aguanto. Y no me acordé ya de visitar la memoria. Pero como es... Está ya subiéndose el último episodio. Antes de este. Así que... Digo, para... Rematar la serie, ¿eh? Vamos a completar todas las cositas de las que me acuerdo, por lo menos. Que seguramente diga esto y dentro de dos horas me acordaré. Oh, no he visitado esta zona o aquella, tío. Voy a tener que volver a grabar eso también, no sé qué. Pero bueno. Vámonos para dentro. Esta es rara, porque... A ti no te va a dar por volver aquí después de haber matado a los gigantes. Y mucho menos, si a lo mejor ya has acabado el juego y estás jugando de nuevo, tampoco te da por... Si haces como he hecho yo, que he quemado una asqua y te estás volviendo a ser jefe de nuevo, no te da por volver. Memorias de dragón. Como un sueño. Si os fijáis... Esto parece en torres. Pero lo que son realmente son... O sea, árboles. Son troncos enormes. De árboles gigantes que había. Aquí que pone. Sitio estrecho. Foh. Thank you for the info, man. Te doy mis 10. Aquí creo recordar que no había nada en ninguno de estos sitios. Bien hecho, maestro. Pero bueno, es muy curioso. Esta es la memoria de un dragón, ¿vale? De un dragón de verdad. No de un dragón de estos chungos que crearon en Arvia. De mentira. Ahí vemos el cuerpo. Te da una lástima, tío. Los que hayáis jugado al 1, recordaréis el bosque de los dragones o el bosque eterno, algo así se llamaba. Y esto es como... Te recuerda mucho a ese bosque, pero destruido por completo. Y los dragones eternos, se ve que tan inmortales, pues, no eran. Los pobres. Aquí hay un dragón muerto. Este es el dragón que hay en Seldora. Se suele decir... Las teorías con las que sale la gente es que... Scythe... Scythe... Podría estar... Este podría ser uno de los dragones que había matado Scythe. Puede. Puede que fuera simplemente un dragón del que Scythe sacó poder para reencarnarse en... En la amada Freya del duque. Y crear la araña. No sé. No sé. Pero hay muchas teorías muy guapas con el tema de los dragones y de Scythe. Y este dragón eterno. Así que... Lo examinamos. Cogemos su alma. Alma de dragón antiguo. Este sí que es un dragón antiguo de verdad. Y no el que hay en la... Atalaya. Aquella. Con el alma de gigante. Que no hemos matado ni voy a matar. Eso sí que no lo grabo. Y aquí creo que no hay mucho más y que nos salimos. Ese es el pequeño detallito que había por ahí. Y ahora lo que vamos a hacer... Es volver a la última hoguera. Porque con esa alma de dragón... Se puede conseguir un arma. Una espada curva guapísima. Y vamos a leerla primero. Aunque... Habría que matar también a la Spiderman esta. Sí. Me encanta como he dicho. La Spiderman cuando man es masculino. Y yo a mi rollo, ¿sabes? Sin hacer sentido cuando hablo. ¿Quién morir? A ver. El alma del dragón. Antiguo. Foooo. Vamos ya con los menús. Esta alma antaño gloriosa sigue ejerciendo su influencia. Vale. Vale. Esta no era. ¿Dónde está? Esta, cojones. Que son todas iguales. Alma del gran dragón antiguo que se alza majestuoso en las profundidades del santuario. Este ser poderoso espera a quien quiera que desee visitarlo. El alma del dragón fue creada por aquellos que contemplaron la esencia del alma. Usala para conseguir... Cositas bonitas. Yeah. 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 Y ahora te esquivo esto. Y ahora algo así. Y ahora visitamos a la mujer de cuervo. Y miramos. Esta es la espada que se puede comprar con su alma. Un espadón curvo forjado a partir del alma del dragón antiguo. En la edad antigua, el mundo era informe y estaba cubierto por la niebla. Una tierra de risco grise. Árboles gigantescos y dragones eternos. Ese es el bosque del que... El que hemos visitado en la memoria. El que aparecía en el 1 y del que están hablando. Esta es una espada curva guapísima. Hace falta mucha fuerza porque es enorme. Pero escala sobre todo en agilidad. Tiene un ataque fuerte que dispara como unas ondas de... De... De viento o algo así. Está... Es muy divertida. Es como... Es parecida a esta también que dispara con el ataque fuerte onda. Y esta espada también. Hay muchísimas espadas guapísimas. Así que de esa manera se consigue... Yo creo... Que oficialmente puedo decir que hasta que salga el contenido descargable... Ya no tengo más nada que grabar. De todas maneras si se me ha olvidado algo... Por favor comentármelo y si veo que es importante... Lo grabaré para que todo quede... Guardado. Y subido al canal. Pero quitando el dragón guardián de mentira que hay arriba en la atalaya esta... Que da un alma de gigante que ya he dicho que ese no voy a hacerlo. Yo creo que está todo completado. Así que espero que por última vez hasta que... Este es el contenido descargable de esas tres coronas... El día 22 de julio... Está todo acabado por ahora. Así que... Nos veremos en un poquito de PvP o en lo que sea. Hasta otra señores. Y... ¡no!